Hace nueve años fueron robadas del metro varias máquinas que se utilizaban para recargar las tarjetas de prepago. Hasta la fecha las autoridades capitalinas siguen detectando el uso de estos aparatos para recargar ilegalmente las tarjetas, incluso, las que comenzaron a circular hace apenas cuatro semanas. En redes sociales todavía se pueden encontrar anuncios en los que se anuncia la venta a mitad de precio menos las tarjetas con un saldo de 120 pesos de la red de transportes en la Ciudad de México, las cuales son recargadas de forma ilegal. Sin embargo, el saldo de las tarjetas recargadas de manera ilegal quedará inhabilitado, ya que el sistema de peaje del sistema de transporte de la Ciudad de México se reconstruyó por completo. La medida de seguridad que tiene es que sabemos si se recargó en un validador que no es de los que están dentro del sistema, si se recargó en uno de los robados a la hora de tocar los aparatos del metro, metrobús, va a quedar inválido el saldo, va a bajar a cero el saldo, señaló Andrés Lajous. Durante todo el mes de noviembre se están haciendo las pruebas para el bloqueo de las tarjetas recargadas ilegalmente y para el próximo año será imposible recargar una tarjeta de manera fuera de las máquinas en poder del gobierno capitalino. Desde hace nueve años fueron robados varios equipos de la red de transportes eléctricos por lo que las recargas ilegales podrían provenir desde estas máquinas hurtadas. El problema que tenemos y hemos tenido efectivamente desde el 2010 es que hay personas que hacen recargas de sus tarjetas afuera del sistema de transporte de la ciudad, es decir no las recargan ni en el metro, metrobús, ni tren ligero, si no las recargan con gente que ilegalmente da este servicio, apuntó Andrés Lajous, Lajous.